Yo les voy a hablar sobre la ecología trófica de los búhos, ecología trófica es decir, de qué se alimentan, cómo son sus relaciones depredador-presa, pero antes de eso quería hacerles un poco una introducción sobre los búhos. Bueno, como ya... Les comentaron, yo soy investigador asociado de este instituto, conjuntamente con los biólogos y los investigadores de aquí, estamos trabajando constantemente en investigaciones puntuales, en este caso sobre la ecología de los búhos. Entonces, no sabía cómo era el grupo, me imagino que es un poco heterogéneo, entonces voy a hacer una breve introducción hacia los búhos del Ecuador. Muchos de ustedes sabrán que dentro de la clase aves está el orden estrigiformes. Este orden abarca a dos familias, la familia de las lechuzas, conocida como titónide, y la familia de los búhos, conocida como estrígide. Dentro de la familia titónide, en Ecuador solo tenemos a una especie, que es una de las más conocidas, llamada lechuza, o también localmente en los pueblos chus. Estos nombres locales son muy interesantes porque son onomatopéicos, es decir, vienen de los cantos, de cómo lo escuchan. Entonces, generalmente en los pueblos, en los pueblos no tan grandes, por las noches sale la lechuza y va haciendo su sonido de chus, chus. Entonces le conocen simplemente como chus. Mientras que en los estrígidos tenemos 28 especies para el Ecuador. En estos días se descubrió que hay una nueva especie presente en el Ecuador, en la zona de Loja, que es Copicoe, es un buhito que estaba antes solo presente en Perú, y ahora sabemos que está anidando, que se está reproduciendo en Loja. Están algunos compañeros ahí desarrollando investigaciones más a fondo, para ver desde cuándo ha estado presente, para ver cómo está su situación en esa zona. Entre los 28 especies de búhos, podemos conocer a los búhos, los autillos, los mochuelos. Los autillos son estos pequeñitos de aquí, estos de aquí en el campo son muy difícil de diferenciar, son muy parecidos entre todos, entonces ahí para su separación por especies, es más bien por el oído, por la diferenciación de su canto. Igualmente con los mochuelos, que son los más pequeños que tenemos en Ecuador, son unos chiquititos que incluso alcanzan en la palma de la mano. Yo cuando estaba poniendo redes, justo con mi chael que vino, nos cayó un buhito de estos y le tomamos una foto y alcanzaba en la palma de la mano, ¿me recuerdo? El buhito más chiquitito. Entonces, esta clasificación taxonómica está dada para todas las especies de animales, y esta es la diversidad que tenemos precisamente en el país. A lo largo de toda América está presente solo una especie de titón y de que es la lechuz, pero entonces se preguntarán cuáles son los otros individuos de esta familia. Entonces, si le pueden seguir, por favor. Precisamente quise copiarles de esta diapositiva. Estos son los otros representantes de la familia titón y los filodios. Los filodios no están presentes en toda América, están en otros continentes, están en África y están en Asia. Son un poco parecidos a las lechuzas, pero bueno, ahí están. Sigue, por favor. Ya, entonces sabemos que los búhos tienen una gran variedad de tamaño. Nosotros aquí tenemos desde el más grande, el búho virginianus, que está presente en los páramos. A este también le conocen como cuscungo, incluso tenemos el parque cuscungo, y otra vez es un nombre onomatopeico por su ulular. Y los búhos más chiquititos tenemos estos cenoglaus, del género cenoglaus, que están presentes en Perú. Igual, más pequeñitos que incluso los mochuelos. Entonces, esta diversidad de tamaños ya nos da a interpretar que hay una diversidad también de alimentos o de presas que consumen. Ahora, yendo hacia lo que son las características propias de este grupo, ¿qué hace a un búho que sea un búho? Tenemos varias inapomorfías como son, bueno, la mayoría son de hábitos nocturnos, los mochuelos son un poco más diurnos, su pico es ganchudo, fuerte y corto, no es como el de otros rapaces que es un poquito más largo, sí es fuerte, pero es un poquito más corto. Sus garras son poderosas y el alux es reversil, el alux es la garrita de atrás, esto lo que le permite es tener mayor sujeción a la presa. Tienen una excelente visión nocturna, un oído muy agudo, sus rostros faciales con disco de plumas, ya les voy a explicar esto más adelante con una gráfica. Entonces, para la cacería, los búhos tienen una modificación en sus plumas que les hace tener un vuelo completamente silencioso. Esto permite que las presas no se den cuenta que están volando y las atrapen brevemente. Son unas modificaciones microscópicas que permiten generar pequeños vórtices en la parte trasera de las plumas, haciendo que cuando aleteen absorba el sonido y no se les escuche. Incluso en el campo, si ustedes han visto un búho, no se percatan por el sonido del volar, sino porque lo ven, y muchas veces ni se lo ven, por eso produce susto también. Vamos a hablar más adelante también de eso. Su visión es binocular. Entonces, por ejemplo, algunas aves, como ven las palomas, tienen una visión monocular, es decir, está a cada lado. Esto le permite tener un mayor rango de visión para defenderse los depredadores. Pero los búhos, como son depredadores, en cambio tienen una visión monocular para enfocar su visión a una sola presa y tener mayor percepción de profundidad. Lo que les contaba del oído muy desarrollado es que nosotros tenemos el pabellón auditivo. Esto nos permite captar el sonido y es por eso también que los pajareros saben que para ubicar donde está una visita nos ponemos la mano detrás de la oreja para amplificar este sonido y ver dónde está ubicado. En cambio, los lechuzas y los búhos ya tienen incorporado esto en su rostro. Tienen su rostro a manera de un corazón o a manera plana. Todas las plumitas que están alrededor forman como un solo pabellón auricular. Entonces, como que tienen una cara, toda una oreja en la cara. Y también tienen los oídos a diferente posición, lo que le permite una audición estereofónica. Los búhos, a lo largo del tiempo, por este misticismo, por sus características mismos, también han tenido una gran importancia cultural. Como les he mencionado, la mayoría son nocturnas. Entonces, muchas veces la gente le teme a lo que no conoce. En la noche no se los puede observar, no se los puede estudiar bien. Entonces, se genera un montón de mitos alrededor. Asimismo, sus sonidos en la noche producen sustos y mucho más aún su vuelo. A mí mismo, cuando estaba en el páramo de la Virgen, estábamos bajando a buscar insectos. De repente sonó un palo fuerte, solo el palo, y vi una sombra que volaba sobre mí. Obviamente, lo primero que se me vino a la mente es un fantasma. En realidad, era el búho, el cuscungo que volaba sobre nosotros, pero no se lo oía, era una sola sombra. Fue impresionante verlo tan cerca, y estando tan cerca, no oí ni un poquito de su aleteo. La importancia cultural viene desde nuestras culturas madres en Europa, con la diosa Atenea. Ustedes saben que el búhito era su ave insigne, que representaba la sabiduría, pero también en nuestra propia cultura, tenemos en la cultura Valdivia, que ya representaban en estas figuritas a los búhos. Entonces, ellos conocían, no sabemos a ciencia cierta si serían como dioses, o como portadores malabueros, pero ya los tenían representados en sus artesanías. Asimismo, tenemos en actualidad, por ejemplo, el parque Cuscungo, que les mencionaba, donde estaba una estatua específicamente sobre el búho. ¿Qué es lo malo con respecto a algunas de estas creencias? Bueno, hay creencias inofensivas, como que los búhos, los gatos, cuando son viejos, se convierten en búhos. Pero existen las de malabuero, que piensan que las lechuzas, por ejemplo, son fantasmas o brujas. Incluso si ustedes ven en YouTube, pueden encontrar, dice, le filmé a una bruja real, y le filman y dicen, ahí está la bruja. Y es una lechuza que está parada, obviamente, como es de día, se asusta, se queda con los ojos muy abiertos, y está muy bien, entonces dicen, miren, ahí está la bruja. Dicen en el pueblo, a mí me gusta cuando llego al pueblo a conversar con la gente, con los más viejitos, y ellos me cuentan que cuando llega un buhito a la casa, es presagio de que alguien va a morir. Pero eso es por seguro. Entonces, ¿qué es lo que les queda hacer? Matarles a los búhos. Este reconocimiento, estas mitologías, causan grave afectación a su conservación. Mientras que, ¿cuál es lo real con respecto a los búhos? Entra ya directamente a lo que es mitópico, que es la ecología trófica. Los búhos son controladores de platos. Donde hay una lechuza en la casa, no hay ratones. Son unos depredadores mucho más eficaces incluso que los gatos. Los gatos a una rata grandecita le hace corretear. Las lechuzas se comen de dos a tres ratones diarios. Cuando están con crías, mucho más. Hemos encontrado en las agarópilas un montón de ratoncitos. Entonces, son excelentes controladores de platas. Como ya les contaba, la diversidad en Ecuador, bueno, están las 28 especies de búhos, solo una especie de lechuza, y esto es dependiendo de la taxonomía. Muchas veces los biólogos se basan en diferentes fuentes para la taxonomía. Entonces, la taxonomía más reconocida es la de la SAC, la que tenemos en nuestro libro de Richerly, y dice que solo existe una especie de lechuza que es Titoal. Pero nosotros tenemos una especie en las Islas Galápagos, como ven aquí, solo un puntito. Una especie o una subespecie dependiendo de los autores. Pero miren cómo es la diversidad. Todos estos son los búhos que están en diferentes islas. Son muy parecidos entre sí. Lo que tienen es una separación geográfica, lo que les va a seguir evolucionando a tener ya una separación sexual para ser una nueva especie. Entonces, dependiendo de eso, puede ser Titoalba puntactísima como subespecie o en el caso de este libro que le tratan como especie, como simplemente Tito puntactísima. Ya, bueno, ahí está un poco más de ejemplo de la diversidad que les había comentado. Todos los búhos que están acá, los que son este. Este de aquí es el nuevo búho que tenemos acá en el Ecuador. es un poco difícil el nombre, es Cocoe, sí, Cocoe Screech Auro. Recientemente registrado hace dos semanas en Loja, en plena ciudad, ni siquiera alejado en algún bosque poco estudiado, sino en plena ciudad de Loja en una universidad lo encontraron ahí anidando. En cuanto a la conservación, ustedes, o muchos de ustedes sabrán que existen las categorías de la OICN, en las que ya determina que hay tres categorías de amenaza, las que están en peligro crítico, en peligro y vulnerables. Esto es dependiendo a diferentes criterios de acuerdo a su distribución, al tamaño de sus poblaciones, lo que les permite calificarse dentro de cada uno de estos criterios. Para el Ecuador tenemos cuatro búhos en criterios de amenaza, esto según el libro rojo de aves del Ecuador. Este libro es del 2002, en realidad ya está un poco caduco, pero es un gran esfuerzo que sí tenemos el libro rojo donde se ha tratado de catalogar las especies de aves. Entonces, las cuatro especies que están en peligro de conservación son Glaucidium griceps, el de aquí, un mochuelito que está en peligro vulnerable, y Egoleus harrisi, una especie muy hermosa, en realidad, miren, esta es una foto en el Parque Jerusalén, y recientemente en Urquiquí con los compañeros de Avesquito logramos tomar, no sé si ustedes nos siguen en el Facebook de Avesquito, ahí publicamos la foto que logramos sacar en Urquiquí a Egoleus harrisi. Es un búhito muy difícil de ver, es pequeñito, y además de eso, no canta todo el tiempo del año, sino solo canta en ciertas épocas del año para su reproducción, de ahí el resto del tiempo está casi inexistente en el campo. Los que están en criterio de casi amenazada son estos de Scritchaul, el Chocó y el Rufesen, también por su distribución, miren, justamente están el Autillo Rojizo, está en compañía con Guacho, nada más, y el otro está un poquito más expandido en la provincia de Esmeraldas, pero no están más allá de esa zona. Esto les cataloga dentro de la categoría de casi amenazada. En cuanto a la ecología trófica, es decir, el estudio de su alimentación, de su dieta, en el país está poco estudiada, de las 28 especies que las había mencionado, apenas las que están en rojo es lo que se conoce algo de su dieta. Entonces, y yo he trabajado junto con los investigadores de aquí del museo, en Tito Alba, en Acio Stigius, en Acio Flamius y en Atene Cuniculari. Los otros son estudios de otros colegas, estudios puntuales, pero que ya han salido a la luz a través de publicaciones. Del resto, virtualmente, no se conoce nada, en Ecuador al menos. Simplemente se conjetura que los pequeños podrían alimentarse de insectos, los grandes de mamíferos, pero no hay un detalle mayor a eso. ¿Cuál es la importancia de conocer la ecología trófica? Que si nosotros sabemos las relaciones exactas en las que una especie tiene en su medio, podemos tener un enfoque más eficiente de conservación. Es decir, nosotros queremos conservar un búho, pero eliminamos todita las ratitas que hay ahí. El búho no va a tener que comer y definitivamente vamos a estar eliminando al búho también. Entonces nosotros tenemos que saber la relación ecológica que hay en su medio para tener una conservación más eficiente. Yo como estudio la ecología trófica a través de las de gadrópidas. Esta palabrita un poco difícil es en pocas palabras un vomitado de los búhos. Como ustedes saben, las aves no tienen dientes. Entonces cuando digieren una presa, la digieren por completo. Los búhos, como les mencionaba, tienen el pico pequeñito, robusto, entonces tienen una boca bastante grande. Se comen por completo al rato. Después de un tiempo de unas 6 o 10 horas, pasa a través de su sistema digestivo. Los ácidos del sistema digestivo hacen que el músculo, la piel, todo esto se deshaga y siga pasando a través del sistema digestivo para que absorba los nutrientes. Sustancias duras o quitinosas como las plumas, sustancias óseas como los huesos, se quedan en el buche, se están acumulando y se van formando una bola. Esta bola de pelos, plumas y huesos es rejojitada. Después, precisamente tiene aquí un compañero las de gadrópidas para indicarnos. Muchas gracias. ¿De qué son? De búho campestre. Ah, de búho campestre. ¿Cuál es el búho campestre? Ah, ya, el ácido. Un ácido, sí. Bueno, esta es una hega grópila un poco disgregada. En la lechuza es más como ver unas bolitas pegadas. Entonces, dependiendo de la especie, se puede observar también cómo es su hega grópila. Muchas gracias. Entonces, aquí tienen la muestra. Ya, entonces, obviamente, en las especies silvícolas es difícil encontrar estas de gadrópilas porque no sabemos ni dónde están ni dónde duermen y muchas veces estas de gadrópilas caen al suelo y las hormigas o los hongos empiezan a disgregarlas y desaparecen. Pero en especies como la lechuza, que están un poco más adaptadas al ser humano, en las casas antiguas, en las casas abandonadas, comienzan a anidar y a dejar un montón de gadrópilas. Entonces, las pelotitas son estas, nosotros aquí en el museo las disgregamos y empiezan a salir, por ejemplo, los dientes de los roedores. En los dientes de los roedores es muy fácil identificar incluso hasta el nivel de especie porque las claves taxonómicas están elaboradas de acuerdo a cómo está la morfología o la forma de los dientes si se llega a una especie en particular. Entonces, podemos saber si es una rata común o si es un ratón campestre. Solo a partir de sus dientes. Entonces, aquí nos toca subirnos hacia los tejados. A veces, si ustedes quieren hacer eso, sí hay que tener un poco de precaución en cubrirse la nariz porque pueden haber estas esporas de hongos pero luego de eso esta información es muy útil. Permíteme un ratito. Entonces, les comentaba que al respecto de esta metodología para estudiar a través de agrópilas es una metodología bastante simple, barata, no necesita mayores reactivos o mayores instrumentarias, simplemente recoger las agrópilas y analizarlas en un laboratorio. Pueden tener aquí la asistencia de los curadores, de los investigadores del INABIO para comparar los cráneos y para llegar a identificar las muestras que recogen. Y ya pasando a los estudios de caso, entonces tenemos a Cicabalvitarsis que es uno de los primeros ruitos que se estudió en el Ecuador en su dieta, pero miren que el artículo que publicó Harold Greening fue a partir únicamente de tres agrópilas porque este es un búho silvícola y es lo que pudo encontrar, solamente tres agrópilas. En esas agrópilas encontró pelos y huesos de pequeños mamíferos y también remanentes de escarabajos. Otra vez, los escarabajos como ustedes han visto tienen estas alas quitinosas bastante duras, entonces esas se quedan en la molleja y otra vez son expulsadas en las agrópilas y se puede también llegar a familia incluso de la identificación de estas de los elitros, los elitros que son las alas duras. Entonces, claro, con tres agrópilas no podemos llegar a mayor inferencia pero ya podemos tener una idea de que se alimenta este búhoito. Tito Alba, la lechuza es una de las más estudiadas a nivel mundial. Hay un montón de artículos que sacan la dieta de la lechuza a través de sus cegagrópilas. En Sudamérica donde más se ha desarrollado estos estudios son en Argentina y en Chile donde ya tienen incluso estudios más avanzados para ver un poco cómo va variando la situación poblacional de las presas a lo largo del tiempo o los compuestos químicos que están dentro de cada una de sus presas. En Ecuador estamos empezando a describir apenas la composición dietaria. Entonces para el Ecuador tenemos dos artículos previos que salieron en el 2010 y en el 2013 de las cegagrópilas del contenido estomacal y finalmente nosotros en el 2015 sacamos un estudio un poco más desarrollado enfocado a una presa en particular a este ratoncito que es Ictiomes hidrobates ya les voy a contar al respecto. Este ratoncito así se encontró el cráneo negagrópilas en realidad no estaba destruido está bastante completo y eso permitió una buena identificación esto estaba dentro de la bolita con pelos bueno no con plumas en este caso sino con pelos y otros huesitos y estaba ahí adentro del cráneo este cráneo fue muy importante porque en la localidad en la que se le encontró para la que se le conocía la distribución del roedor se extendió más de 200 metros del rango o sea antes no se sabía que ese roedor estaba en esa distribución entonces el estudio de las negagrópilas también sirve como método secundario de muestreo de otro tipo de fauna como los roedores y además esta era la quinta localidad para este roedor en Ecuador y no se lo había registrado hace más de 26 años entonces para los mastosólogos este era un registro muy valioso bueno en las negagrópilas como les mencionaba se encuentran así los cráneos entonces hay la importancia de conocer que hay dos tipos de roedores los que son introducidos los que ustedes saben que vinieron con los barcos piratas con los españoles y también traen algún poco de peligro de plaga y de enfermedades como virus son los los múridos los ratones múridos del viejo mundo entonces les mencionaba que es fácil llegar a diferenciarlos de los nativos que son los crisétidos que son los roedores del nuevo mundo estos son los ratoncitos campestres los que estuvieron aquí desde un principio y son parte de la ecología natural bueno ahora estos también ya se están volviendo parte de nuestra cotidianidad pero se puede diferenciar a través de las muebles llegando con un microscopio a determinar qué especie es este es otro trabajo que sacamos igual con los compañeros de aquí con Jorge Brito con Blenda Pozo sobre la diversidad de la dieta de la lechuza en un bosque seco vimos que hay un poco de diferencias en bosque húmedo y en bosque seco en bosque húmedo era específicamente roedores todo lo que tenían sus agroplias eran ratones y ratones mientras que en un bosque seco también había representatividad de aves teníamos algunos ratones pero una gran diversidad de aves en las aves en cambio es un poco más difícil su identificación miren aquí tenemos diferentes cráneos pero no podemos saber a ciencia cierta de qué especie es podemos llegar incluso a esta familia pero tampoco tenemos una buena representación en el museo de este tipo de colecciones de cráneos entonces precisamente Glenda Pozo que trabaja aquí empezó a hacer una colección sólo de cráneos de aves sólo de los esqueletos de las aves para tener con qué comparar entonces en este artículo nosotros sometimos con la identificación clara de los ratones y con esto simplemente una aproximación hacia familia no podemos asegurar qué tipo de especie son a nivel de Sudamérica del norte de Sudamérica porque les contaba que en Chile y en Argentina está muy desarrollado esto al nivel del norte de Sudamérica la situación es un poco similar tenemos algunos trabajos en Ecuador un trabajo muy interesante en las Islas Galápagos pero fíjense que es de 1983 y es un poco caduco sin embargo este es uno de los que mayor muestras colectaron miren el número de pellets son las de Gagrópilas tiene 1150 Gagrópilas 44 Gagrópilas con números bastante altos que ya nos permiten dar una inferencia cierta de lo que está pasando ahí y mientras que tenemos los otros en Colombia con un poco menos de Gagrópilas en Perú apenas hay un estudio y los que sacamos nosotros en Ecuador este es otro caso de estudio Atene Cunicularia o el buhito terrestre este es el buhito que vive en las cuevas esta es una una figura de Glenda Pozo que aparte de biólogo también es pintora entonces está depredando a su principal presa que encontramos en las de Gagrópilas que es Filotis agardi un ratoncito nativo entonces desde un principio este buhito estuvo en su medio controlando la población manteniendo el equilibrio natural del ecosistema entonces encontramos como les mencionaba a Filotis agardi un ratoncito nativo encontramos también músculos y rato rato son la rata negra la introducida y el ratoncito también introducido desde Europa encontramos otras presas como reptiles como coleópteros incluso sapos también las de Gagrópilas del buho terrestre son un poquito más pequeñas como ven en mis dedos alcanzan son chiquititas están mayormente llenas de escarabajitos de escarabajitos están en mayor cantidad pero como los escarabajos son pequeñitos necesitan comer muchos escarabajos en lugar de comerse un solo ratón entonces la presa principal es del ratón porque le da mayor alimento mayor cantidad de alimento con menos gasto energético otro trabajo que tenemos aquí incluso con los compañeros de Avesquito le hicimos del seguimiento a a siostijos a este le hicimos el seguimiento en los parques de Quito es muy interesante porque se vincularon todos los compañeros de Avesquito por ejemplo aquí está Edis Omocaña que el compañero estaba todo el tiempo llevando a Gagrópilas del parque Rumipamba estaban pendientes de dónde le habían visto si le habían tomado fotos con alguna presa y lograron esta foto muy bonita que se está alimentando de un mirro de un mirro juvenil Y lo más interesante era que este búho tenía una particularidad en su comida. Atrapaba al ave y le comenzaba a dar contra el palo para deshacerse de su cabeza. Se deshacía de su cabeza y ahí se lo tragaba por completo. Entonces, en este vimos que es una dieta mayormente compuesta de aves. Entonces ya vamos viendo que en el entorno natural hay diferentes tipos de especializaciones. Estos se enfocan, por ejemplo, en aves, las lechuzas en roedores, para así como se dice vulgarmente, no pisarse la manguera. Entonces cada uno a lo suyo. Este es otro ácido que está un poquito más alto, ácido flámez, este en los páramos. Como ven sus degagrópilas tienen también presentes bastante huesos. Siguele por favor. Este encontramos también, el anterior mismo. Encontramos una mayor diversidad de aves de páramo y a la par también una mayor diversidad de roedores. Entonces este se puede considerar como una especie más generalista. Es decir, que come lo que hay. El búho virginiano es el cuscungo, que es el búho más grande que tenemos. Obviamente por ser más grande se alimentará de presas más grandes. Estas degagrópilas fueron cogidas acá en el Cañón del Chiche. Entonces ahí lo que encuentra es conejos, zarigüeyas y de vez en cuando una ratita o un pajarito. Pero se especializa más en presas grandes. Nuevamente va lo del gasto energético. En vez de perder el tiempo en cazar especies chiquititas, como es un búho bastante grande, va a enfocarse en cazar presas grandes. Bueno, esos son los estudios de caso que tenemos hasta el momento en la dieta de los búhos. Seguimos recolectando degagrópilas, seguimos haciendo estudios. Si ustedes venían a degagrópilas, pues ya me presentaron que estoy en el grupo de Avesquito. A través de estos medios del Twitter o del Facebook pueden comunicarse para desarrollar más estudios o para compartir la información. Pero en los búhos falta mucho por estudiar. Hay muchos otros estudios pendientes. Por ejemplo, esta lámina es del libro de búhos del mundo. Y en esta lámina presenta las formas de los búhos bebés o los búhos cuando son juveniles. Para tratar de identificarlos. Como ven, solo hay unas 3 o 9 especies. Nosotros hicimos el seguimiento a Aseostigius para ver cómo va desarrollando el cambio de su plumaje. Entonces aquí está al fondo la mamá con los dos pichoncitos. Acá los pichoncitos ya están cambiando su plumaje. Y entonces esto nos permite llegar a identificar cuando tenemos a un pichón bebé. Lamentablemente estos llegaron hasta este punto en que todavía tenían plumón. Y ya estaban casi convirtiéndose en un adulto. Pero llegaron a esa zona y rozaron la hierba, se asustaron y desaparecieron. Entonces ya no pudimos saber de su destino. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. 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 Gracias.